En Es la Noche de César, preguntas a la psicología. En Es la Noche de César, preguntas a la psicología. En Es la Noche de César, preguntas a la psicología. Y bueno, hemos dicho, no podemos perder a Pilar una semana, lo movemos al miércoles. Bueno, Pilar, hoy vamos a hablar de la vejez. Un tema muy interesante, muy bonito y muy demandado, y a la vez muy olvidado. Y a la vez muy olvidado, tienes toda la razón. Así que, si te parece, vamos a empezar con una de las preguntas que nos trasladaban. España, como bien decías tú, es un país que tiene una pirámide demográfica, envejecida. Vamos a empezar por ahí, si te parece, Pilar. ¿Qué es, en primer lugar, esa población? ¿Qué es una población envejecida en cuanto a años y a cuánto a porcentaje es que lo va a hacer poblacional? Muy bien. La OMS establece que una población envejecida, además esto tiene una relación directa, poblaciones envejecidas con sociedades muy tecnificadas y muy desarrolladas. ¿Por qué? Porque hay un descenso de la natalidad, es decir, nacen menos niños y los abuelos duran más. Entonces, está muy bien que los abuelos duren más, pero está muy mal que haya pocos niños, porque entonces se invierte la pirámide. Entonces, ¿qué significa una población envejecida? Que el 10% de esa población son mayores de 65 años. En España, a partir de 1975, que yo todavía iba en calcetines, ya estábamos en el 15%. Caray. O sea que ahora podemos estar perfectamente en el 20 o 25%. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Ya no solo económicamente, porque no hay pensiones, sino porque supone que hay un volumen de población que necesita muchos más cuidados. De hecho, toda la ley de dependencias viene por ahí, porque hay más ancianos y esos ancianos tienen una evolución que es involutiva y que necesita de personal activo. Entonces, esto es lo que realmente dice la OMS, que es una pirámide poblacional invertida. Es decir, que en las sociedades hay una diferencia enorme entre una sociedad de oriente, una sociedad asiática, de una sociedad, por ejemplo, occidental, París, Nueva York, Madrid. Pero sobre todo, especialmente en España, a partir, como te digo, de 1975 y de determinadas incorporaciones de la mujer al trabajo, de la aplicación masiva de los anticonceptivos, hubo un descenso muy brusco de la natalidad y todos los avances médicos, faltaría más, han aumentado la ancianidad. Entonces, eso tiene unas consecuencias sociológicas y relacionales, que tenemos más abuelos. Entonces, ¿qué hacemos con esos abuelos? Que ahora pasamos a lo siguiente, ¿no? ¿Qué es la vejez? Vamos allá. Bueno, la vejez es el último tramo de la vida. Oye, qué cosa. De perogrullo. Sí. Entonces, ¿cuál es? Eso lo estudiábamos de pequeños, ¿no? Es el crecimiento, la maduración y el declive. Bueno, no hay que asustarse. Suena, no suena muy bien, desde luego. Claro, pero eso es no entender a lo que estamos llamados. ¿Cuándo empieza? Y, por otra parte, bueno, el llegar a la vejez, obviamente, es una muy buena noticia. Bien, fíjate que ahí se produce una cierta esquizofrenia. Por un lado, no queremos llegar a ser viejos, pero, por otro lado, no queremos morirnos de enfermedades rápidas, de enfermedades tempranas. Luego, entonces, si no queremos padecer enfermedades, dentro de nosotros lo que queremos es prolongar nuestra vida hasta la vejez. Cuanto más años, mejor. Pero, por otro lado, no queremos llegar a viejos. Pues, entonces, una cosa y su contraria no puede ser. Bien, entonces, ¿qué significa la vejez? La vejez significa que uno se es viejo o adulto mayor o tercera edad, me da igual, son términos que se refieren a lo mismo, es decir, al último tramo de la vida. Y es a partir de los 65 años en el varón y de los 60 en la mujer. No lo establezco yo, sino la OMS. Y, ¿qué características tiene que tener una persona que sea viejecita? Tiene que tener un bienestar físico. Hombre, caramba, un bienestar físico. Ahora veremos cuáles son los bienestares físicos propios de la vejez. Un bienestar psíquico, un bienestar social, un bienestar ecológico y un bienestar espiritual. Todo eso, dice la OMS, que tiene que darse en armonía para que el anciano sea un anciano viviendo su senectud, diferente a senilidad. ¿Cuál es la diferencia entre ambos términos? La senectud es la vivencia saludable del último tramo de la vida. ¿Se puede tener una vivencia saludable? Sí, dentro de que empezamos a involucionar y hay unos cambios físicos que producen gran dolor. Pero, a pesar de esos cambios físicos que producen gran dolor, podemos estar felices, podemos estar sanos. Sin embargo, la senilidad provoca comportamientos delusivos. ¿Qué son esos comportamientos? Son comportamientos propios de cuando tienes un trastorno mental orgánico. Una demencia, una manía, un trastorno delirante, una psicosis. Esto ya se complica. Por ejemplo, característico de la vejez, de estos trastornos ya delusivos, es el síndrome de diógenes. Tan apenas, sí, tan extendido también. Efectivamente. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Que esas características que dice la OMS, ecológicamente esa persona no está en un entorno bien adaptado. Totalmente. No tiene el apoyo social. Pero físicamente puede estar bien, aunque al final esa especie de corrosivo ecológico va a terminar impactando en lo físico. Entonces, vamos a lo que son los cambios físicos, es decir, involutivos, aunque estemos sanos. ¿Cuáles son los más dolorosos? Bueno, los más dolorosos, curiosamente, son los físicos, no los psíquicos. ¿Ocurren de manera brusca? No, pero te das cuenta de manera brusca. Esto es muy curioso. Sí. Porque es, de repente, te sientas un día y dices... Una cana, Dios mío. Sí. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sí. Bien. ¿Cuándo empezamos a envejecer, Adriana? En el momento en que nacemos. Cierto. Se pone en marcha el reloj biológico. Y todas las demás músicas celestiales que nos digan de cremas paralizantes, ácidos no sé qué nutrientes, reconversiones de la sangre, todo lo que tú quieras... Cirugías. Bien. Son gastos innecesarios que, al final, te vas a topar con lo que realmente viene diseñado de Francofábrica como especie. Como especie que compartimos con otras especies. Cierto. Bien. Entonces, de repente, eso va con nosotros. A partir de los 35 es cuando empieza a ser más evidente ese deterioro. ¿Dónde? La canicie. Es decir, aparecen las primeras canas. La calvicie. Aparecen los primeros clareos. Me gusta ese eufemismo. Clareos. Sí. Bueno, los hombres dicen, se me ve el cartón. Pero es una aparición súbita que un día de repente te miras al espejo y aparece algo que no te habías dado cuenta antes y que te provoca un impacto. De gran dolor. Pero en esos cambios, Pilar, supongo, si es cierto que no todo el mundo lo recibe de la misma manera. Muy mal. Muy mal en general, pero influye... Factores sociales. Ahí voy. Sociocultural. Ahí voy. Vamos a ver, si una persona religiosa o una persona rural, te pongo dos extremos donde la centración no es el físico, sino otra serie de componentes, pues encuentra la cana y dice, pues claro, es que ya soy mayor. Y no le da más importancia. Pero los factores donde, esos factores que hemos dicho, ecológicos de bienestar, no facilitan para nada tener una salud, una senectud buena y estable. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad narcisista y meteórica. En una sociedad donde hay que estar permanentemente jóvenes y vitales y activos y productivos. Entonces, la vejez supone todo lo contrario. Supone no producir, supone ser inútil. Todo esto son suposiciones y errores, porque no es así. Pero claro, nadie, ni en los medios, ni no en los medios, nadie asume que es viejo. Todo el mundo oculta la edad. De hecho, es característico en estas sociedades no preguntar la edad, sobre todo a las mujeres, pero ahora tampoco a los hombres, por educación. Bueno, a mí me parece que eso es un factor cultural, que es por temor a que la persona se sienta muy mala al decir, tengo 40, tengo 50, 60, 70 o 80. Cuando en realidad es un marcador, es un logro, cada año es un logro. En este caso, el famoso diseñador este de La Ruga es Bella, pues sí. Porque, fíjate, tú te acuerdas cuando estudiamos la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Pues en el envejecimiento se da la proporcionalidad inversa. A medida que vamos envejeciendo físicamente, que hemos dicho la canicie, la calvicie, la acumulación de grasa persistente en sitios muy localizados y que no queremos que se nos localice ahí. Barriguita en los hombres, en las mujeres, pues claro, evidentemente tenemos caderas, claro. Porque es que tener las hechuras de un banderillero, una mujer, pues no podemos, claro. Tenemos una complexión distinta. Normalmente si tenemos un 1,70 podemos tener 1,66, 1,67 porque vamos disminuyendo. Pueden aparecer las primeras lordosis, es decir, chepas. Aparece menor vitalidad, mayor rigidez de músculos. Antes podías caminar con mayor soltura y ahora no. Antes podías subirte a un taburete de la cocina y ahora te cuesta. Es decir, esa serie de circunstancias ocurren. Pero no hay que asustarse, hay que asumir. Bien, vamos a la proporcionalidad inversa. ¿Qué ocurre por dentro? Ocurre algo maravilloso que no se da importancia. Y es la última fase que cumple el ser humano es la sabiduría. Es decir, lo que por fuera vamos estando muy decrépitos, por dentro vamos floreciendo como si fuera la mariposa y la crisálida. Es decir, que vamos transformándonos en algo maravilloso, en lo auténtico. Porque lo de fuera es un disfraz que tenemos que ir dejando. Y que nos hemos apoyado demasiado en ese disfraz. Y que en estas sociedades todavía nos empeñamos en que ese disfraz tiene que perseguirnos hasta la muerte, que tampoco lo queremos, de una manera impecable. Es decir, sin arrugas, de una manera vital. Eso es imposible. Bien, entonces eso provoca gran choque, ¿no? Produce tensiones intrasíquicas. Caramba. ¿Y esas tensiones intrasíquicas a qué nos lleva? A las neurosis. Es decir, que cuando nos jubilamos es algo que tú todavía, bueno, te queda... Me quedan muchos años. Pero en mi edad ya... Y en tu edad a ti también te queda mucho, Pilar. Sí, pero te lo vas planteando y dices, Dios mío, el día que yo me jubile... Y empiezas a desgranar una serie de posibilidades. Cuando ya llega, aparece la jubilopatía. Es decir, era algo que anhelabas, pero todavía te sentías vital. Es como la menopausia. Claro. Bueno, es una incomodidad la menstruación, pero cuando te llega la menopausia es el certificado, con membrete, de que ya no eres fértil. Claro, es quizás... Es una violencia psicológica. Claro, y la prueba de un fin de ciclo y un comienzo de otro. Exacto, pero no asumimos, anhelamos que ese fin de ciclo era el mejor. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque tenías capacidad reproductiva. Vamos a las ganancias que tiene el siguiente ciclo. Ah, pero ¿hay ganancias en la jubilación? Sí. Si tú te has centrado mucho en tu trabajo, y esto es peligroso, entonces cuando te jubiles vas a tener mayores posibilidades de tener una depresión. Muchísimas más que una persona que no se haya centrado solo en su trabajo, sino que después de su trabajo... Haya compatibilizado. Claro, pues tenía hobbies y resulta que pertenecía a un club de no sé qué, de aventura, a un club de tiro con arco, o jugaba al dominó en el casino del pueblo. Entonces, esa persona, digamos, que no se siente tan vacío y tan inútil y tan frustrado y tan irritable, porque su vida sigue cobrando sentido en otra modalidad. Ahora es el momento de disfrutar. El tiempo vuelve a cobrar sentido, es decir, no estás pendiente de los ritmos tan veloces, tan acelerados, y puedes disfrutar de ese tiempo para ti, para tu familia y para ese fondo ecológico. ¿De qué? De disfrutar de tu entorno, si vives en un ambiente rural, si vives en un ambiente urbano, puedes disfrutar de mayores museos. Entornos, en entornos de ciudades, ¿cuántas ventajas tiene tener la tarjeta dorada? Desde luego, descuentos en muchos sitios. Tiene teatro, museos, como bien dices. Claro, pero el tener la tarjeta dorada se saca un poco a escondidas, porque implica que ya eres mayor. Es que hay que ir borrando esa asociación peyorativa. El ser mayor es la realidad de que todavía estás vivo. Entonces, el paso es involutivo, o sea, la vejez es involución física. No vas a ir a mejor, sino vas a ir lentamente, ¿hacia dónde? Es que no nos atrevemos. ¿Hacia dónde? Hacia la muerte. Claro. Ahora, ¿significa que cuando me jubilo ya tengo la muerte encima? No, para nada, para nada. Ahora, anticipamos con dolor una serie de suposiciones que nos producen angustias flotantes porque las pensamos de manera anticipada. Vamos a estar muy enfermos, vamos a tener enfermedades invalidantes, crónicas, dolorosas. Bueno, esto evidentemente es bastante probable y posible, pero no hay que anhelar cuando te dan el finiquito y la jubilación que ya lo has firmado al día siguiente ya me voy a convertir en diabético o me voy a convertir en un depresivo o me voy a convertir en un anciano achacoso. No, me quedan muchos años vitales y se puede llegar a la muerte de una manera vital. Decía un profesor mío de psiquiatría que él, ya mayor, que él no esperaba la muerte viendo a Ana Rosa Quintana. Es decir, que quería que le pillase la muerte haciendo cosas. Claro. Y esto es una actitud muy vital. Muy positiva también. Claro, porque hay personas mayores, muy mayores, que tienen su actividad y esas personas están mucho más prevenidas para padecer una demencia. Psicológica y físicamente. Exacto. ¿Por qué? Pues porque un abuelo o una abuela puede echar muchos cables y, de hecho, ahora en la crisis, ¿quiénes están sacando adelante económicamente a muchas familias que están en paro? Estos abuelos. Los hijos vuelven a casa, los abuelos hacen cargo de los nietos. O los sacan de las residencias porque cuesta muy caro y porque además nos viene bien la jubilación del abuelo. Bien. ¿Qué situaciones psicológicas y socioculturales vive el anciano? Vamos a ver, hay diferentes tipos. Vamos de menos a más. El abuelo que está solo en la gran ciudad y que los hijos han emigrado a la periferia. Por ejemplo, el Madrid Antiguo, que viven en pisos demasiado grandes y los hijos viven, pues, en el cinturón de Madrid, en barrios acomodados. Y entonces, con las prisas y con el tráfico, pueden pasar semanas sin verse. ¿Qué ocurre? Que el anciano, muchas veces, aparecen noticias de este anciano ha muerto solo, llevamos unas semanas y no lo hemos visto. Una pena. Bien. Esto es un proceso que no se debe permitir porque un anciano debe esperar plácidamente a la muerte, rodeado de los suyos. Porque lo ha dicho la OMS. Y una de las últimas características es espiritualmente. Y el anciano necesita despedirse. Entonces, lo que menos necesita el anciano es verse rodeado de la soledad. Porque eso es terrible. No se lo merece nadie. Pero mucho menos los que deberían ser los reyes de la casa. Volvamos a otro... En este punto sí que me gustaría detenerme unos minutos, Pilar, o unos segundos, como tú consideres. Porque, por ejemplo, aquí también se me ocurre, me viene a la cabeza el tema de las residencias. Hay algunos mayores que dicen o que opinan, bueno, si yo lea mañana, a mí llévame a una residencia. Estar encantado, acompañado, con cosas que hacer. En cambio, otros sí los relacionan precisamente con esa soledad. Porque están rodeados de gente, pero de gente que no conocen. Que no son su familia, que no son... Entonces, esto es un tema muy complicado. Para allá iba. Es decir, hemos dicho que íbamos a tratar de menos a más. Cuando les llevan a las residencias, yo no pongo juicio ni hago una falta de caridad con los hijos que tienen que utilizar estos servicios. Porque nunca se sabe cuál es la razón, ¿no? Entonces, están ahí en residencias desde muy buenas, regulares y malas. Sí, bien. Ahora, el anciano que llega ahí, si ahora a mí me preguntas, que estoy justo en la mitad de mi vida, ¿quieres ir a una residencia? Oye, pues sí. Desde mi vitalidad, desde mi conciencia y desde verme todavía con mi cónyuge y con una vitalidad y que todavía no tengo el síndrome del nido vacío. Pero cuando mis hijos ya no estén en casa, cuando yo haya perdido un cónyuge, quizá mis planteamientos sean otros. Y a lo mejor ya no me apetece tanto la residencia. ¿Por qué? Porque yo tengo mis coordenadas espaciales afectivas, es decir, la casa de uno es mucho más que una referencia espacial. Son fotografías, son espacios, cada rincón te habla. Tu sillón, parecerá una tontería, pero los sillones para los abuelos, hija mía, es un eje central. El sillón del abuelo no se lo toques. Bueno, pues porque como las mascotas se sienten seguros y protegidos. Y porque al final la vejez, las conductas se hacen mucho más rígidas. Entonces lo que antes, pues da igual sentarme en una silla que en otra. No, no, es que si no estoy aquí me voy a la cama. Pero abuelo, hombre, no, no. No te va a decir por qué, pero es que es propio de la senectud. Entonces, si tú le sacas al abuelo, evidentemente el abuelo en esas edades no tiene ni vitalidad, ni ganas, ni fuerzas, ni estatus, ni poder para enfrentarse al hijo. Porque sabe que depende de lo que le hagan. Entonces, llevarle a una residencia, normalmente se lo pintamos de colorines. Y en las residencias sigue existiendo la pintura de colorines. Pero cuando ellos cierran su habitación, es una habitación de hotel. Pero es que cuando tú y yo disfrutamos de un hotel, es un hotel que hemos elegido nosotros y que estamos de paso. De manera temporal. Y que vuelves otra vez a aquello que en tu tiempo has vivido cuando eras escolar. Unos ritmos, unas normas, una convivencia con otras personas que no conoces de nada. Que tienes que volver a hacer amigos. Porque estas personas en su barrio, en su entorno, tenían sus amigos. Tenían sus relaciones. Parecerá una tontería, pero el cruzarse con la misma señora que iba a comprar el pan. Y el señor que vendía el periódico, a ellos les da una estabilidad. Exactamente igual que a los niños. Si tú eso se lo quitas, hay muchos ancianos que cuando entran en la residencia, curiosamente, empiezan a hacer trastornos orgánicos. Porque no superan ese cambio. Bien. Peor todavía que las residencias, fíjate, mucho peor, es echar al abuelo por turnos. Por meses. Además lo dicen así. Echamos al abuelo. De marzo a junio con mi hermano. Sí. Normalmente no es por trimestres, sino por meses. Eso produce una especie de... Esos horroros. ...de estar siendo un estorbo constante y anhelan la muerte. Porque se ven un estorbo. Normal que lo piensen. Que además es así. Y tienen que readaptarse, que en sí es una característica de ellos, la dificultad para adaptarse a un ciclo muy duro, aunque hemos dicho que tienen la sabiduría y la serenidad y la templanza, pero eso te lo tiene que facilitar el entorno, ese entorno ecológico. Bien. Si a ti te sacan de tu mobiliario, de tus recuerdos, y te dejan una maletita. Ah, padre, ¿pero qué va a necesitar usted? Venga, vamos, ya. Y le sacas de un pueblo de Soria o de un pueblo de Palencia, de un pueblo de Madrid, y le llevas a Barcelona. Le llevas al mejor sitio donde esté viviendo un hijo. Imagínate las Rozas o lo que quieras, o Valdemoro, da igual. En un chaleado Sao, donde este hombre ha perdido sus claves espaciales. Donde no va a salir a la calle porque sienten miedo. Entonces espera de una manera, con angustia, el siguiente mes que le va a tocar ir, no de las Rozas, por ejemplo, a la Coruña. Porque la otra hija o el otro hijo vive allí. Con lo cual son otros horarios. Descontrol absoluto. Otras comidas. Otros estilos de afecto. Cuando el pobrecillo, bueno, estoy hablando en términos masculinos, pero es genérico. O la pobrecilla empieza a adaptarse. Las camas de un anciano para ellos son claves. Hay algunos que todavía duermen en colchones de lana. Cierto. Vale, entonces, incluso hay algunos, lo que te voy a decir no te sorprenda, que tienen su orinalillo. Sí. En una casa moderna no lo permitimos eso. Abuelo, por Dios, tienes que un baño fantástico y con un plato de ducha. Pues eso no le entra porque es desestructurar al abuelo. Que además ellos vienen de una sociedad, de un momento donde han tenido un prestigio. Y donde los abuelos de ellos tenían un centro muy marcado en las casas. Los abuelos tenían un sitio preferente. Y ahora, no en todos los casos. Son casos aislados. Incluso se les aísla, se les deja abandonados en una gasolinera. ¿Qué ha cambiado para que ese sitio, ese puesto preferente haya dejado de serlo tanto? El turboconsumismo. No el consumismo, sino el turboconsumismo. Porque el abuelo en casa nos impide vacacionar. El abuelo en casa nos impide salir a cenar. El abuelo en casa no es productivo. Es decir, es un trasto viejo. No se le da espacio y tribuna para que nos digan. Y los abuelos son una fuente de sabiduría. Absolutamente. Y no te puedes imaginar la relación tan bonita, tan bonita que tienen los abuelos con los nietos. Es lo que te iba a decir ahora mismo. Y felicidad sobre todo para los nietos. Que son los que más aceptan a los abuelos. Sí. Sí, puede ser. Puede ser. Yo con mis abuelas, vamos a decir abuelas. ¿Tienes un recuerdo entrañable, dulce, de acogida? Absolutamente. De cariño, de todo. De todo. Recuerdos preciosos. Sonrisas por todos los lados. Porque sí es verdad que a lo mejor... Y eso sí es cierto que lo ves en muchos. Sí es cierto que hay abuelos más positivos y abuelos más negativos. Que cuando la vida avanza se vuelven a lo mejor un poco cascarrabias. Bueno, ya soy vieja. Bueno, tal, bueno, Pascual. Pero que esos argumentos, cuando están sus nietos delante, lo dejan a un lado. Y para el nieto solo hay sonrisas. Claro. Te dan lo mejor en muchos casos. Claro. Además, los abuelos estándar, que no son abuelos con trastornos mentales orgánicos. Es decir, depresivos, saníacos, delirantes. Entonces, suelen ser muy tranquilos, muy acogedores y muy dulces con la época que es cercana a la de ellos, que son los niños. Es decir, se saben no productivo uno y no productivo el otro. Entonces, tienen tiempo para degustar un helado o leer un cuento del principio a fin, léemelo otra vez, abuelo. Y el abuelo se lo lee, porque el reloj se ha detenido y tiene todo el tiempo del mundo. Ahora bien, llega el gallito adolescente y el abuelo, antes que la madre o el padre se percaten, el abuelo sabe qué es lo que está ocurriendo. Vigila a este niño que no me gustan los ojos que trae. Este crío está durmiendo demasiado y no es normal que se levante a las dos de la tarde. Bueno, ahora tú qué dices, te estás rayando. No, es que el abuelo tiene ese aspecto que hemos dicho inversamente proporcional de que tiene la sabiduría y la experiencia acumulada. Y en otras tribus y en otras culturas, los gurúes de la tribu son ancianos. Perfecto, porque son los que tienen acumulada la sabiduría. Incluso en algunas etnias como la gitana, los patriarcas tienen una edad y se les respeta y mucho, muchísimo. Bien, entonces nosotros la sabiduría la encerramos en residencias y nos olvidamos de ellos. Y es que el abuelo está gaga. No, el abuelo no está gaga excepto cuando tiene una demencia. Entonces, ahí voy, porque ahí quería ir también, Pilar, porque sí es cierto que hay situaciones en donde el abuelo no está en esas condiciones normales, tiene una demencia, a lo mejor los hijos, pues por, no sé, su rutina, sus trabajos, no pueden hacerse cargo de su padre o su madre como les gustaría y se ven un poco obligados a decir, bueno, prefiero que estén en una residencia porque le van a atender mejor, las enfermeras van a estar a cargo de él. También hay esas situaciones, ¿no, Pilar? Por eso te digo que es muy difícil poner un criterio único. El criterio que yo pongo con la experiencia de algunos ancianos en la consulta es que yo le acudiría a un servicio profesional muy técnico cuando ya la demencia está muy instalada y apenas hay reconocimiento y consciencia. Claro, incluso es mejor que estén en manos de un médico a que... Claro. Ahora bien, si queremos encerrar a un mayor nuestro, siempre vamos a tener justificación por aquello de decir, yo quiero lo mejor para mi mayor, pero hay que analizarnos muy profundamente y muy serios y decir, ¿de verdad es eso o lo que quiero es quitarme el marrón del medio? Que hay de todo. Porque tener a un anciano significa, lo mismo que tener a un niño, condicionar tu vida a entregarte a los demás. Y eso no se lleva hoy en día. Porque hay que descentrarnos mucho, 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 porque quitar la caquita a un niño hasta huele bien, Adriana. Pero limpiar a un mayor, la piel de un mayor huele. Huele a vejez. Y eso nos incomoda terriblemente en una sociedad donde hay que hacer cosas. Entonces, el no poder tomarte café con las amigas o no poder ir a Pilates porque tienes que atender a tu madre anciana, te vas a encontrar siempre alguna amiga, alguna recomendación radiofónica que te diga, ¿por qué no? Si tú te lo mereces. Es que no es esa la clave. Es que los últimos días de los ancianos deben ser vividos, por eso que dice la OMS, pero por eso que dice la lógica humana. Deben ser vividos al lado, a mí me gustaría, morir rodeada de los míos. ¿Y a ti, Adriana? Absolutamente también. Claro. No de gente desconocida, no sola, no. Cuando las personas se vuelven suspicaces porque en los mayores hay trastornos involutivos que hemos dicho que son propios de la edad, por ejemplo, pierden audición y visión. Eso les hace ser mucho más paranoides y suspicaces porque no oigo. Y entonces, ¿qué están diciendo? ¿Qué están cuchicheando? Seguro que están hablando de mí. Como no veo, me han robado el dinero, no, abuelo, si es que lo tienes aquí. Eso es difícil de soportar si no se entiende cómo es un anciano. Tienen avaricia material, empiezan a acumular, no gastan. Me debes no sé qué, que te he dejado un euro, me lo debes. ¿Por qué? Si no te falta de nada, abuelo. ¿Por qué se vuelven así? Porque saben que su final es un final invalidante. Y como no saben lo que van a necesitar y saben con seguridad que van a depender, es la moneda de cambio. Si yo tengo, voy a tener garantizado que me cuiden. Por eso se vuelven suspicaces. Por eso se vuelven avariciosos. No por otra razón. Es decir, que estamos muy bien diseñados para que hasta el final de nuestros días el ser humano esté relacionado con los otros. Lo mismo que los niños son más dependientes, más llorones. ¿Para qué? Para sobrevivir y que les cuides. Entonces los ancianos se vuelven suspicaces, se vuelven avariciosos, incluso con una hipertrofia del yo, que decimos, bueno, es que los ancianos son casi como los niños. Claro, porque vuelven a necesitar al hijo. Ese hijo que en su momento, es que se nos olvida aquí el truco del almendrujo. Cuidado por esa persona que era su paro. Pero no solamente cuidado, sino toda una vida desgastada para ese hijo. Para cuidarle. Entonces, me parece que es el acto de reciprocidad y de generosidad que debemos a nuestros mayores. Pero no solamente ponerles autobuses del inserso. Eso es muy fácil. Los autobuses del inserso es cuando están en ese primer tramo de júbilo, jubilosos. Pero en el último tramo, ya que no están en senectud, sino en senilidad. Cuando el abuelo empieza a tener insomnios. ¿Por qué? Pues porque el patrón de sueño no tiene sueño profundo, tienen sueños muy ligeros. Están en fase REM, es decir, fase de duerme-vela. Pero después, por ejemplo, es muy fácil que si estén. Que se echen la cabezada y se echen más de la cuenta. Entonces, en el momento que si estén, por la noche les cuesta muchísimo trabajo dormir. Entonces, hacen patrones de insomnio. Cuando hacen patrones de insomnio, se levantan y empiezan a tener ideas depresivas. Yo qué hago aquí, si se les cae la noche encima. Y pueden correr mayor riesgo de suicidio, sobre todo los varones. Y los varones solos. Es decir, que es muy importante saber cómo es el devenir de un anciano. Para prevenir esta serie de cosas. En fin, Pilar, desde luego que yo comparto contigo totalmente que nuestros ancianos es de lo mejor que tenemos. Nuestros abuelos, nuestros papás. Yo tengo un recuerdo imborrable de ellos. Pero vamos, sí, así debe de quedar. Porque la verdad es que es una maravilla, una fuente de sabiduría, una fuente... En fin, yo creo que tú y yo, no es el resto, pero tú y yo babeamos con nuestros abuelos y nuestros papás. Y además, mis abuelos eran de los de... vestían de negro, ¿eh? Pues mira, pues mira, los abuelos... Porque eran abuelas, abuelas. Exacto, las abuelas, abuelas de toda la vida. Con moñete y delantal. Exacto, como nos las imaginamos, ¿no? Así, así las he vivido yo. Con esa rectitud y con esa autenticidad. Pilar, gracias, como cada día. Como siempre a vosotros. Gracias a ti, ya lo sabes. Señores, 11, 10, 11 menos cuarto. En fin, como estamos últimamente, con los meses, con las horas y con los días. 11 menos cuarto de la noche, hacemos una pausa y llegan ya nuestros contertulios para la mesa política hasta ahora. Es la noche de César, con Adriana Rey. Gracias.